Cardio 30 minutos para eliminar la grasa abdominal Empezamos en cuanto suene la señal y trotamos durante 30 segundos Venga con un poquito de ritmo, entramos en calor Subimos los talones Vamos 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambiamos, toco a un lado y al otro por la parte de fuera Alargando el brazo con ritmo Vamos Vamos 8 7 6 Venga, 5 4 3 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 7 7 3 3 6 6 7 8 8 8 9 Hacemos dos toques arriba y dos toques abajo, apretando el abdomen Venga, sigue así un poquito más Mueve la cintura, venga vamos, cuatro, tres Tres, dos y uno Hacemos rodillas al pecho durante 15 segundos Sin prisas, apretando el abdomen Y en cuanto suene la señal cambiamos de ejercicio Dos saltos al centro y toco al lado, al centro y al lado Venga, con energía, con ganas de sudar, vamos Dos y abajo Dos y abajo Venga, sigue así un poquito más Cuatro Tres Dos y uno Nos colocamos abriendo las piernas, las rodillas hacia afuera y hacemos balanceo, hacia un lado y hacia el otro El abdomen hacia adentro, apretado Venga, cuatro Tres Vamos Dos Y uno Quince segundos de rodillas al pecho Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos tres saltos y arriba Un, dos, tres y arriba Un, dos, tres y arriba Desplazamos, salto Desplazamos y salto Venga, sigue así Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Vamos Dos Y uno Cambiamos Abro y cierro a un lado Abro y cierro y al otro Abro y cierro a un lado Y al otro Venga, treinta segundos Venga, sigue así Cuatro Tres Dos Y uno Recuperamos con rodillas al pecho durante quince segundos Coge aire Aprieta fuerte el abdomen Cuatro Tres Dos Y uno Abro y cierro dos veces Rodillas Uno Dos Rodilla Uno Dos Rodilla Venga, al centro Y al lado Al centro Y al lado Saltando y con ritmo Ocho Ocho Siete Seis Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos de ejercicio A un lado Y al otro Bajando en sentadilla Sentadilla A un lado Sentadilla Y al otro Venga, treinta segundos Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Rodillas al pecho durante quince segundos Controlando las respiraciones Sube un poquito más la rodilla Aprieta el abdomen Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Toque a un lado Y desplazo Toque al otro Y desplazo Venga A un lado Y al otro Venga, siga así Baja un poquito más Cuatro Vamos Tres Dos Dos Y uno Cambiamos Hacemos rodillas Y con los brazos Como si hiciéramos remo Treinta segundos Arriba esas rodillas Con ritmo Un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Vamos Tres Dos Y uno Y veinte segundos De rodilla al pecho Dejo el aire cuando me recojo Y lo recupero Dejo el aire y me recupero Con una pierna y con la otra Esperamos la señal Y cruzamos con rodilla a un lado Y al otro saltando Acompaña el movimiento con los brazos Coge ritmo Venga Un poquito más Esperamos la señal Y cambiamos de ejercicio Venga A un lado Y al otro Moviendo la cintura Y con el brazo en ángulo De noventa grados A un lado Y al otro Aprieta el abdomen Contrae la pelvis Y sigue así Un poquito más Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Quince segundos De rodillas al pecho En cuanto suene la señal Cambiamos de ejercicio Preparados Venga Toque delante Rodilla Toque delante Rodilla a un lado Y al otro Treinta segundos Acompaña el movimiento Con los brazos Saltando Con ritmo Venga Sigue así Esperamos la señal Y cambiamos de ejercicio Twist A un lado Y al otro Con el abdomen Apretado Pelvis Contraída Y moviendo La cintura Venga Un poquito más Aprieta el abdomen Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Quince segundos De rodillas al pecho Preparados Vamos a cambiar De ejercicio Salto a un lado Y toco abajo Al otro Y toco Venga A un lado Y al otro Bajando el glúteo Y tocando Al suelo Venga Con un poquito Más de ritmo Salta Un poquito Más Vamos Las últimas Cambiamos Sentadilla A un lado Y al otro Alargando El brazo Contrario Venga Copia bien El ejercicio Baja Un poquito Más Del glúteo Cuatro Tres Dos Y uno Recuperamos Con rodillas Al pecho En cuanto Suena la señal Cambiamos De ejercicio Preparados Venga Abajo Y arriba Sin prisas Copiando bien El ejercicio Treinta Segundos Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos rodillas Y hacemos una palmada Debajo de nuestra rodilla Venga Venga A un lado Y al otro Con ritmo Sube los brazos Venga Con alegría Arriba Sigue así Un poquito Más Cuatro Tres Dos Y uno Y rodillas Al pecho Aprieta El abdomen Quince Segundos Preparados Vamos a cambiar De ejercicio Venga Abajo Abro y cierro Abajo Y abro y cierro Con ritmo Toco abajo Y abrimos Toco abajo Uno Dos Toco abajo Uno Dos Venga Sigue así Venga Venga Que vamos bien Un poquito más Vamos a por las últimas Esperamos la señal Dos rodillas arriba Y medio círculo Dos rodillas Y balanceo Primero a un lado Y después al otro Venga que ya lo tenemos Vamos a por las últimas Y rodillas al pecho Nos quedan dos ejercicios Las rodillas Y luego recuperamos unos segundos Antes de volver a empezar Venga Preparados Rodilla arriba Y cojo abajo Rodilla Rodilla Y recojo abajo Venga con ritmo Como si estiráramos una cuerda Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Venga Rodillas atrás Toco los talones A un lado Y al otro Treinta segundos Copia bien el ejercicio Venga Un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Y uno Quince segundos De rodillas al pecho Y después recuperaremos Treinta segundos Antes de volver a empezar Esperamos la señal Y recuperamos Unos segundos Venga Preparados Esperamos la señal Y vamos a empezar Con el primer ejercicio Trotamos Durante Treinta segundos Mueve los brazos Los talones En el glúteo Venga con ritmo Un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cinco Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Toque a un lado Y al otro Alargando el brazo Tocamos los talones Venga Venga Ánimo Vamos Tres Tres Y uno Cambiamos Rodillas al pecho Quince segundos Vamos En cuanto suene la señal Cambiamos de ejercicio Preparados Tres saltos Sentadilla Tres saltos Sentadilla A un lado Haciendo medio círculo Y al otro A un lado Y al otro Venga Aprieta el glúteo Ahora Venga Aprieta Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Dos toques arriba Y dos toques abajo Venga Arriba Y abajo Arriba Aprieta el abdomen Mueve la cintura Los brazos en ángulo de 90 grados Y los estiro abajo Arriba Y abajo Venga Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Rodillas al pecho Durante quince segundos Recupera Pero Aprieta el abdomen Y controla la respiración En cuanto suene la señal Cambiamos de ejercicio Dos saltos Y toco abajo Dos saltos Y abajo Al centro Y a un lado Toco abajo Al centro Y al otro Delante Atrás Y toco Delante Atrás Y toco Venga Treinta segundos Venga Esperamos la señal Nos colocamos con las piernas abiertas Y hacemos balanceo Apretamos el abdomen Y la pelvis contraída Venga Treinta segundos A un lado Y al otro Controlando el movimiento Sin prisas Un poquito más Un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Rodillas al pecho Durante quince segundos ¿Preparados? Cambiamos de ejercicio Tres saltos Y arriba Tres saltos Y arriba Venga Salta Salta Vamos Treinta segundos Con ritmo Sube las rodillas Arriba 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 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Abre y cierro Alargando el brazo contrario Primero a un lado Y luego al otro Venga A un lado Y al otro Sigue así Sigue así un poquito más Cuatro Tres Dos Y la última Cambiamos Rodilla Al pecho Recupera ahora Respira Pero aprieta Pero aprieta el abdomen Y controla la respiración ¿Preparados? Abro y cierro Rodilla Uno Dos Rodilla Uno Dos Rodilla Treinta segundos Con ritmo La rodilla va a buscar el codo La llevamos a un lado Venga Sigue así un poquito más Hacemos las últimas Y ahora sí Cambiamos de ejercicio Toca a un lado Y al otro Alargando el brazo contrario Venga Y bajando al centro En sentadilla Ocho Siete Seis Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Y ahora nos tocan las rodillas al pecho Vamos Que nos queda muy poquito Preparados Vamos a cambiar de ejercicio Toque a un lado Y desplazo Toque al otro Y desplazo Toque Y medio círculo Toque Y medio círculo Va Con un poquito de ritmo Con un poquito de gracia Copia bien el ejercicio Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Ahora toca rodillas Con movimientos de brazos Como si hiciera el remo A un lado Y al otro Mueve la cintura Venga Copia bien el ejercicio Sigue así Cuatro Tres Dos Y uno Y quince segundos De rodillas al pecho En cuanto suene la señal Cambiamos de ejercicio Preparados Venga Rodilla Cruzando a un lado Y al otro Cruza a un lado Y al otro Sube la rodilla Un poquito más Saltando Y acompaña el movimiento Con los brazos Ocho Siete Seis Cinco Vamos Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos El brazo en ángulo De noventa grados Y tocamos a un lado Y al otro Girando la cintura Apretando el abdomen Sobre todo La pelvis Contraída Vamos Un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Rodillas al pecho Preparados Vamos a cambiar de ejercicio Toque Rodilla Toque Rodilla Primero a un lado Y luego al otro Venga Con la misma intensidad Que al principio Vamos a por las últimas Y cuando suene la señal Hacemos twist Movemos la cintura Movemos los brazos Apretamos el abdomen Y nos mantenemos con este movimiento Durante 30 segundos Venga con ritmo Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Rodillas al pecho Durante 15 segundos Respira bien Respira bien Deja el aire cuando te recoges Aprieta el abdomen Vamos a por el siguiente ejercicio Preparados Saltamos a un lado y al otro Tocando abajo Baja un poquito más el glúteo Y salta un poquito más lejos Venga Venga 30 segundos Vamos Sigue así un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Y saltamos a un lado Y al otro Alargando el brazo Con sentadillas Baja un poquito más el glúteo Estira el brazo contrario Venga Sigue así un poquito más Vamos a por las últimas Y ahora sí Cambiamos de ejercicio 15 segundos De rodillas al pecho Preparados Subimos y bajamos Durante 30 segundos Venga Copia bien el ejercicio Vamos Pasamos Cuatro Tres Dos Y uno En el siguiente ejercicio Subimos la rodilla Y palmada abajo 30 segundos Vamos a por las últimas Esperamos la señal Y rodillas al pecho Cambiamos de ejercicio Preparados Toco abajo Abro y cierro Toco abajo Abro y cierro Durante 30 segundos Con ritmo Y sin pereza Vamos Sigue así un poquito más Cuatro Tres Venga Dos Y uno Dos rodillas Y balanceo Dos rodillas Y balanceo Primero a un lado Y al otro Y al otro 30 segundos Venga Nos queda muy poquito Arriba Esas rodillas Venga Un poco más Y en cuanto suene la señal Rodillas al pecho Vamos a por los dos últimos ejercicios Rodillas Y ya tendremos la rutina de hoy ¿Preparados? Rodillas Y abajo Dos rodillas Y como si cogiéramos algo abajo Venga Rodillas Abajo Rodillas Y abajo Sigue así Un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Cambiamos Tocamos talones a un lado Y al otro Saltando 30 segundos Rodillas Y ya lo tenemos listo Venga A un lado Y al otro Sigue así Un poquito más Cuatro Tres Dos Y uno Quince segundos De rodillas Y listo Esta ha sido la rutina de hoy Podéis seguir haciendo más repeticiones O hacer otra de mis rutinas Dejar vuestro comentario Pulgares arriba Suscribiros al canal Os espero en todas mis redes sociales Y en la web GymVirtual.com Ánimo Y nos vemos en la próxima rutina Y nos vemos en la próxima rápida